Vamos a plantearnos el dilema, ¿cómo bajar impuestos para recaudar más? Ojalá lo pudiéramos resolver, lo que vamos a mostrar son ejemplos de cosas Sería bueno, ¿no? Que están pasando Y además no depende de nosotros No, en absoluto, yo recuerdo acá en Mendoza en los años promediando los 90 en el equipo de los mendocinos que gobernaba el peronismo un intento en la época de la falla de reducir impuestos reducir impuestos, estábamos cerca del tequila reducir impuestos para ver si se lograba incentivar una mayor recaudación pero es todo un debate que en la Argentina no funciona porque lo que funciona en la Argentina aparentemente es... Ante una necesidad, un nuevo impuesto Más impuestos, 166 impuestos tenemos y demás Esta no es una columna financiera ¿A dónde nos llevas? Que no lo ubico 140 kilómetros, sí, si la vas a ubicar unos 140 kilómetros antes de llegar a Buenos Aires por la ruta 8, pasás Pergamino Claro, sí 140 kilómetros antes de llegar a Buenos Aires en la mano derecha tenés la entrada a Capitán Sarmiento una pequeña población Sí, ahora que me lo decís, lo ubico, no lo conozco personalmente Bueno, 20 mil habitantes tiene y tiene este hombre, uno de los dirigentes que fue polémico dirigente cuestionado, también procesado durante el macrismo pero al margen de eso, hoy es el intendente de Capitán Sarmiento Hoy saltó a la consideración pública este pequeño poblado antes de llegar a Buenos Aires porque decidieron hacer una reducción de impuestos pero notable reducción de, eliminación de tasas Javier Iguazel está cumpliendo un año en la internet Iguazel es el responsable de Vida Nacional Vamos a mostrar unas placas porque el dilema que hay en la Argentina es subir o bajar impuestos, crearlos o no A ver ¿Qué pasó con el... hoy las publicaciones especializadas en cuestiones financieras sacaban... nosotros vamos a traerlo aquí a la discusión nuestra de todos los días, periodísticamente, más allá de lo técnico a lo político subir o bajar impuestos saltó a la consideración porque descubrieron que este pequeño poblado en pandemia eliminó 98 impuestos o tasas municipales tenía más de 130, es decir, 130 tasas a fines del 2019 y eliminó 98 en un poblado de los 20 mil habitantes dirá, bueno, compararlo con Mendoza, con Buenos Aires bueno, son experiencias chiquititas que llevadas a lo macro a veces funcionan no tengo idea cuántas tasas municipales puede tener Codocruz, Ciudad Capital, Luján, Guaymallén, La Cera ahora, para una población de 20 mil habitantes no, pero hasta por respirarte 130 tasas municipales para 20 mil habitantes de las cuales se dejaron 32 bueno, algo fallaba o no sé si fallaría Iguazel no sé, Iguazel, bueno pero la ineficiencia, cuando no sos idóneo la inutilidad te lleva a cometer errores, sin ninguna duda pasemos a la otra placa porque acá, ¿qué fue lo que se eliminó? no vamos, la información no daba cuenta de todas las tasas que se eliminaron incluso hablaba Iguazel pero por ejemplo, acá en Mendoza dijiste, en cualquier hora te cobran por tener mesas en la vereda dejó de cobrar para los comercios tener mesas en la vereda carteles de publicidad es decir, acá también te cobran por el espacio público por un cartel de publicidad de tu pequeño negocio incluso si lo tenés dentro de la vereda y derechos de construcción entonces dijo, bueno eliminaron los que te decía, 98 y estos que eran los más importantes ¿cuál fue el resultado? bueno, lograron vamos a la otra placa lograron que la cobrabilidad subiera del 40% al 80% es decir, duplicaron el pago de impuestos la gente se sintió con es decir, que el Estado le respondía entonces fue a pagar las tasas municipales no son impuestos eliminaron los cargos políticos se quedaron solo con 3 secretarías hace un repaso por los departamentos de Mendoza o cualquiera cuántos secretarios tienen y planea ¿cuántos? y vos hiciste la cuenta de que le quedaron unos 30 años 130 eliminaron 98 le quedaron 32 y acá veo que de esos 32 pretenden eliminar 11 con los cuales de los 130 originales con 21 Iguazel se arreglaría vamos a funcionar se arreglaría el tipo dice vamos a funcionar van a eliminar ahora en este 2021 11 impuestos ¿qué está pasando en algunas provincias? está la última placa porque nos compromete nos compromete a los mendocinos es decir, hay provincias que están realmente comprometidas en materia financiera Córdoba, Río Negro, Neuquén y Santa Fe emitieron bonos para pagar deudas casi, casi como cuasimonedas casi como cuasimonedas tuvieron que emitir tienen varios nombres y las emitieron a lo largo de este año para pagar endeudamiento y particularmente para pagar los empleos públicos y recordamos el caso de Mendoza que no nos olvidamos tuvo que emitir una letra por 1500 millones de pesos para pagar parte del aguinaldo es cierto a la mayoría aquellos que cobran hasta 80 mil pesos pero se ha quedado con un grupo importante de personal funcionarios y de otros jerárquicos que no van a cobrar los impuestos bueno, nada que no van a poder cobrar el aguinaldo ejemplos que valen la pena por lo menos seguir y especialmente los técnicos me dejás que me transforme también en el metedor crónico de palos en la rueda y Guacel si vos fuiste integrante de la mesa chica de Mauricio Macri ¿por qué no le dijiste a Macri en su momento que eliminara los impuestos nacionales? Macri era bastante sordo Macri hacía la suya y Guacel no formaba parte bueno, así le fue a su espacio político después exactamente recordemos que parte de la coalición en su momento durante el ajuste durante el ajuste tarifario le dijo bueno, armemos un plan para los sectores medios el propio Cornejo fue uno de los que pateó el tablero y miró para otro lado a ver bueno, habrá que ver cómo le voy a hacer por el momento dice que duplicó la cantidad de dinero que la cobrabilidad del 40 que cobra tal cual